Muy bien amigos, estamos en la siguiente pelea, Keitaro vs. Joya. Keitaro que viene de Japón, Joya que viene de la presita Sinaloa. Culiacán pues, bueno no, Culiacán Sinaloa, Dios, olvídelo. Tiempo, bueno va, vamos a ver, tiempo por favor, dos minutos. Raciel es el maestro de Cronos, vamos a ver, Keitaro parece maraquero, ¿qué pasa con eso? Vamos a ver, viene Joya, Joya no se traga esa patada de abajo. Mientras Keitaro está viendo abajo, no está viendo lo que realmente es evidente. Dos, tres patadas arriba y dos, tres patadas abajo. Y viene la patada, viene la última patada, una última. Una de lado, una de gancho, aguas con el cañón. Y ahí le pega uno más, y abajo, mi querido. Ahí se encatusan en quién sabe qué cosas. Una abajo y una arriba. Y ahí está la patada. Están peleando en una zona muy difícil. ¡Ay, qué bárbaro! Se come ese golpe derecho. Le dicen salte de ahí porque te están... ¡Ah, esas son las patadas llegadoras que llegan! Y parece ser que el bracito le duele. La de empeine nada. Una y una. Este round se está volviendo medio aburrido. ¡Ah, no, no, nada de aburrido! Vean ustedes. Ahora está y recibe dos, tres golpes. Keitaro más parece como pelea de pandilla. ¡Claro, Keitaro! ¡Claro! ¡Haz lo que tú quieras, claro! ¡Bien, Keitaro! ¡Sigue así! Keitaro sigue. Mientras sea, vamos a ver. ¡Ah, abajo y arriba! ¡Y se come esa! ¡Y no supo ni cómo! ¡Y le dolió! ¡Parece ser que le dolió! Vamos a ver por último. Ya va a acabarse el round. Y otra vez se engancha en golpes sin fructíferos. ¡Y otra vez se lleva! ¡Que es como... ¡Como si... ¡Tiempo! Yo ya no pelearía con joya. No, neta, neta, no. Me va a acabar así. Bueno, muchas gracias. Terminamos esta transmisión en vivo. Desde la Escuela de Artes Marciales. Gracias por acompañarnos. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Gracias a todos. Buenas noches y nos vemos luego. Gracias. Mucho éxito.